Hola, buenos días. Me ha presentado la compañera, soy Carmen Álvarez, enfermera del Centro Asistencial de Asistencia y de Concarada. Al hilo del trabajo que nos ha presentado nuestro compañero de la Universidad de Quimados, yo voy a concretar el trabajo en cuidados de enfermería en temaduras y mucas. Porque antes de empezar, voy a poner las apositivas. Gracias a la primera diapositiva. Quería puntualizar dos cosas. La primera es que me voy a centrar en pacientes que llegan a los centros asistenciales. En los centros asistenciales estamos un poquito más limitados con los hospitales, que disponen de material y personal especializado para grandes quemados y pacientes que llegan con unas quemaduras más graves. Suponemos que en los centros asistenciales llegan pacientes con quemaduras que no conllevan un riesgo vital. Y por otro lado, quería centrarme también en que, si bien todos los pacientes tienen su importancia, los pacientes con quemaduras son unos pacientes muy especiales. Las quemaduras representan uno de los accidentes más graves incapacitantes que hay. Desde el momento en que se produce el accidente hasta que finaliza todo el tratamiento, hay una serie de cambios, ya no solo por la fisiopatología de la lesión, sino porque también hay unas secuelas estéticas y funcionales que son las que siempre ponen en duda al paciente. La literatura que rodea las quemaduras les hace tener un poquito más de miedo hacia las curas, hacia cómo va a quedar los y hacia la tiris. Por eso son pacientes un poquito dos o tres que se trasladan en esta situación positiva. Como decía nuestro compañero, la zona lesionada es la piel, que es el organo más visible y más grande en nuestro cuerpo. Su cuidado precisa de las actuaciones basadas en las mejores evidencias científicas disponibles y de la continuidad de cuidado en cualquier manera es esencial. Y lo peor de todo, que el paciente es en este momento testigo de su tratamiento y observador de los nobles y su fisionomía. Los objetivos terapéuticos, no me voy a extender porque también lo ha planteado nuestro compañero, el objetivo principal es conocer el manejo y el desarrollo local de las quemaduras químicas y sus diferentes grados sobre la actualización y el contexto. Los objetivos específicos, lo mismo que nos planteamos en cualquier tipo de cura que nosotros tengamos y otro tipo de heridas. Aquí es muy importante conocer el agente causal de la enfermedad, lo vemos más en el momento. Aquí tengo la profundidad, que es lo mismo que nos ha estudiado nuestro compañero, cuando estamos cortos de tiempo la paso rápido, porque nos lo ha explicado el hospital muy bien. Y aquí es donde empieza un poco mi trabajo. El manejo local de la quemadura lo he dividido en tres partes. La primera atención, las curas sucesivas y los cuidados al alta. La primera atención, el paciente llega a nuestra consulta. La regla primordial en el tratamiento de las quemaduras es siempre la emergencia del quemado y olvidarnos de la quemadura. Como dije antes, los pacientes que llegan al centro asistencial, se supone que no son una emergencia, no tienen un riesgo vital y nosotros sí que tenemos que centrarnos en su quemadura. Hacemos una valoración del paciente, del ABC, pero nos centramos en la quemadura. Sobre todo porque las quemaduras químicas son un tipo de quemaduras especiales. Aquí tenemos que frenar la progresión, eliminar el agente agresor. Y la irrigación copiosa, lo estáis leyendo, la irrigación copiosa con agua es la clave del tratamiento inicial. Hay que tener en cuenta si se ha quemado con ácido o con alcaldes. Los alcaldes son más agresivos que el ácido. Hay excepciones, por eso siempre tenemos que preguntar con qué se ha quemado. Porque hay agentes químicos que la irrigación con agua es todavía peor. Por ejemplo, aquí os pongo la sosa seca, los fenoles, el ácido hidroclórico o el fósforo blanco, en teoría se neutralizan con carbonato cálcico. El sube y el potasio metálicos migran una gran cantidad de hidrógeno que en combinación con el agua podría incendiarse. O sea, que estaríamos haciendo lo peor si liberamos con agua. No podemos perder el tiempo buscando neutralizantes. Los neutralizantes se supone que tienen que estar en las industrias, en los hospitales y ser manejados por personal especializado. En los ojos hay impresas que ya tienen sus propias duchas populares. Si llegan a nuestros centros asistenciales, irrigación al chorro con suelo fisiológico. Y aquí hay otra diferencia con el resto de las quemaduras. Aquí también es primordial retirar la ropa contaminada. Mientras este con la ropa sigue actuando el agente abresor. Es una de las diferencias que hay con el resto de las quemaduras. La siguiente limpieza de la quemadura, esto lo que dice con más parte de lo que pueda, lavado con solución jabonosa, yo también he tenido la vaca con exilina. Apertura de friptenas. Este es otro punto. Hay mucha controversia con las friptenas. En el caso de las quemaduras químicas, toda ampolla producida por una quemadura química se considera contaminada. Por lo tanto, hay que abrirla y retirar el tejido para que nos quede el lecho limpio. Retirar anillos y pulseras antidesenciales de crema. No utilizar antisépticos tópicos que tienen la piel y dificulten la valoración posterior. Determinar la profundidad y la extensión de la quemadura. En este tipo de quemaduras es muy importante la profundidad. Se podría hablar de una herida tridimensional. Y la profundidad de este tipo de quemaduras podría ser también profundidad o área. ¿De acuerdo? Valorar problemas concurrentes a este accidente y factores de riesgo que habrá en el pronóstico. La edad, la localización, antecedentes médicos, medicación, gesticomadio, estado nutricional, que aquí también es muy importante. Cobertura de la área quemada. En carga de genitales es una cura expositiva. Profilaxis arquitetánica y control del dolor. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen muchísimo dolor. Las quemaduras no son un plato de bonos. Esta es la primera asistencia. Si seguimos con las curas ambulatorias, tenemos que tener en cuenta que la calidad del tratamiento que le prestemos a este tipo de pacientes durante todo el proceso, pero principalmente en las primeras fases, es primotear para la evolución del paciente. Esto nos lo explica nuestro compañero, por lo tanto, tampoco voy a limpieza la armadura, control del dolor. Si podemos decirles, pues un tiempo antes de venir a haceros la cura, tomaros un analgésico que se les haya pautado para que en teoría no les suele a tanto la cura. Aperte la citena retirada de restos de cremas, desligamiento cortante del tejido no viable, relación con suelo fisiológico de negro y secado con mínima fuerza mecánica, nunca por arrastra. Quería deciros también que las fotografías que se presentan en esta exposición son de curas de restos de resistencia. Esta es un poco la enredad que yo traigo y es la aplicación de fomentos tópicos con solución regular, que es lo que explicaremos un poquito más tarde. Una vez que se han aplicado estos fomentos, se cubre con tomada quimioterática tipo homopirocina o también la sulfa y acción argénica, casa vasilinada, vendaje cruzivo no compresivo en movilizar las ondas afectadas en la composición anatómica, iniciar la movilización precoz de las partes afectadas, iniciar la rehabilitación para evitar refracción es lo antes posible e iniciar la presoterapia si procede. Cuidados a la alta, lo que le decimos a un paciente una vez que ya está la tomadura completamente cicatrizada, utilizar una buena y prolongada hidratación, evitar la sequedad de esos fígores que si se rascan un producto es una piel muy frágil y se la van a llevar por delante, utilizar una ropa volada, evitar tomar el sol al menos durante un año, utilizar protectores solares y pantalla total e iniciar o continuar con programas de rehabilitación. Lo que yo presento en este trabajo es la solución celular. Tengo que deciros que fue un hallazgo completamente casual, os lo conto muy rápido, un paciente nos llega a consulta con una remadura química, emondicionada, infectada y realmente con un mal aspecto. Decidimos derivarlo al especialista y el especialista nos devuelve en el mismo día al paciente con una hoja donde se marca un tratamiento. En este tratamiento aparecía la aplicación de fomentos con solución de umbral. Reconozco que yo fui la más escéptica con este tipo de tratamiento porque quizás a veces estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo y fui también la primera sorprendida, os presento dos casos clínicos después con los resultados que obtuvimos con este tipo de curas. La solución celular es una fórmula magistral, es una solución del 25% de subacitato de plomo con agua purificada y alcohol de 96 grados. Es un líquido pareciente incoloro, prácticamente inodoro, lo tenemos que guardar protegido de la luz, se utiliza por vía externa. Al utilizar plomo, solamente su infección produce saturnismo, de acuerdo, es decir, que la aplicación de fomentos no implica ningún riesgo para el paciente. Hay que agitarlo, hay que es de usar, ya que el plomo reacciona con los inones de agua formando un precipitado y las propiedades son astringente, secante, resolutivo y antiinflamatorio. El mecanismo de acción que a nosotros nos facilita la cura de este tipo de comaduras es que el plomo reacciona con las proteínas del exudado, la estricipita y la costra atípica que veréis más adelante que se forma y el tipo de comaduras químicas es muchísimo más fácil de desvirar. Nos las endurece y es muchísimo más fácil de desvirar. Este es el primer caso clínico que hemos tenido bueno, que les presento es un varón de 32 años un tipo de médico de interés y presenta una quemaduras químicas por ácido en la cara lateral externo del muslo derecho. A nuestra consulta las dos primeras fotos son de la primera vez que viene a nuestra consulta después de dos días de ingreso hospitalario. Si lo veis bien aquí detrás se forma la típica escara parda oscura pero el pardo oscuro de la quemadura química. Hay con diferentes grados de destrucción en la zona central está en la zona de necrosis y en las zonas más periféricas zonas hipergénicas. Utilizando este tipo de cura con los fomentos de solución regular fuimos durante las curas fuimos siempre esvidando toda la escala y nos quedaba un buen tejido de granulación que nos fue cicatrizando sin ningún tipo de problema. De hecho cuando empezamos con este tratamiento al ver la zona de evolución el tratamiento fue hasta el final de la quemadura. Los desquilamientos eran importantes en plano horizontal con disubir y realizado por el servicio de acción media. La cicatrización de esa hora duró 38 días y el resultado final 14 meses después de haberle dado el alta es eso. El siguiente caso clínico que yo os presento es todo lo contrario. Este es un paciente varón 59 años diabético no resumiendo dependiente que además acude a nuestra consulta después de una intervención en el hombro y presenta esta quemadura química que abarcaba la cara lateral del cuello la zona supraclavicular y trapecio. Lo más temático yo no sé si lo veis bien en la tercera fotografía de la parte superior presentaba dos cicatrices muy adheridas que lo ideas en esta zona del cuello a la lateralización del cuello era imposible era una tirantez tremenda entonces hicimos las curas de la misma manera que os he explicado y pedimos al servicio de rehabilitación al servicio de fisioterapia que iniciara un tratamiento en cuanto las curas lo hicieron posible para conseguir liberar esta cicatriz. Se usó el vendaje neuromuscular más fisioterapia manual y el resultado es que vamos muy rápido fue este. Aquí sí que las características de pacientes son diferentes nos aparece una cicatriz hiperdegnetada pero las cicatrices que conseguimos frenar la tendencia al queloide y quedaron completamente liberadas de casos profundos. Ya bueno para finalizar quería destacar un poco el papel de enfermería y la importancia de nuestro trabajo. Siempre tenemos que hacer un tratamiento integral del paciente abarcando todas y cada una de las facetas que el paciente presenta a lo largo del tratamiento. Los tres papeles que tenemos aparte del gestor son el de investigación científico el docente y el asistencial que es el más humano. En la parte científica dejo encima de la mesa la posibilidad de realizar estudios de investigación para conseguir datos con evidencia científica sobre la eficacia de la solución deular aplicada en forma de fomentos ya que sí que es cierto que a la hora de documentarme en la bibliografía se encontraba muy poco. La parte docente que tenemos los enfermeros tenemos que asegurarnos de que el paciente entiende su problema o su enfermedad el tratamiento y su pronóstico. Yo reconozco que soy muy muy dada a permitir que el paciente adquiera tanto control de su enfermedad a que colabore en las curas incluso a darle el material para que se haga en las curas el fin de semana sin que cuando valoremos el paciente que sea capaz de hacerlo y demás. Y ya la parte final que es la humanización de los cuidados con este tipo de pacientes personalmente es principal. La enfermería juega el papel principal como prestador en los cuidados continuados tanto durante el tratamiento inicial como en el seguimiento así como en el manejo de las secuelas y sus consecuencias en la redactación de la vida social y en ese caso también la verdad. Ahora puse la palabra Silvia José Julios enfermera del hospital de CEMAP en el Espano.